Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, hoy estoy muy emociono, muy emociono Se enfrenta a Scambi contra TheCoolKid93, el chico fresquito 93, así que ¡ojo! Vale, ya sé que cool no es frío, ¿vale? Pero la gracia es la gracia, joder, no... no entendáis, ¿vale? No entendáis lo que no se puede Así que, ¡let's go! Por cierto, hay bastantes... bueno, bastantes, hay dos, creo, dos FT3, si no me equivoco ¡Uh, qué bonito! Vamos a ver los dos brolis, dos de los mejores brolis enfrentados, ¿eh? Enfrentados Lo dicho, seguramente gane quien gane este primer FT, tendremos un segundo, ¿vale? Un segundo FT3 A ver si lleguemos a los 2000 likes, ¿vale? En cuanto lleguemos a los 2000 likes, lo grabaré sin ningún tipo de duda 2000 likes es muy poco, ya sabéis ¡Qué bueno! ¡Vamos! El Kame se lo come ahí, calentito ¡Uh, se le ha escapado después del último de la autocombo el 2M! ¡Ojo! ¡Ojo, Scambi! ¡Ojo, Scambi! Que vas a perder al Goku, ¿eh? Tener a la barra... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uh! Un Dragon Rush hubiera sido mejor Pero bueno, no pasa nada Aprovecha... ¡Ojo! ¡Qué buena! Se cura... ¿Se ha curado? No sé, no me doy cuenta Toma, el de Killin más potente ¡Ja, ja, ja! Cuatro barras ¡Ojo! Esto es muerte, ¿eh? ¡Oh! Muy estirado eso, no hacía falta tanto, tenía barras de sobra ¡Ojo! ¡Cómo se le ha colado! ¡Cómo se le ha colado Scambi con el Krilin! 2M caliente Abajo Y te vas a morir con dos barras Ahí está, ahí está, ahí está Bien fresquito Bien fresquito Cool kit, pierde a ese gollita Llega Broly Vamos a ver La existencia Saca de nuevo a Krilin ¡Ojo! La barrera, melón protector El melón que me protege ¡Ojo! Esto se continúa sin barrita Bueno, ya ha gastado la barra, obviamente, cuando ha hecho el grab Porque ha hecho el grab X Así que bueno Melonaco ¡Oh! 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 ¡Uh! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo eso, Refle? ¡Uy! Lo pillan el Bad Dash Lo mata Lo mata ¡Vamos! ¡Vamos! La mano de Broly, tío, es como Krilin de grande ¿Vale? Es igual de grande ¡Ojo! 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 Las tetas enfrentadas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! Muy buena Cool kit ahora Aprovechando para cambiar ¡Uy! Vale ¡Dios! Parking 2M 2M calentito, calentito Fuera de aquí La presión Muy buena defensa Muy buena defensa, eh Por parte de Scambi ¡Galactica Donald! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Cómo va a doler esto! Bueno, si lo aciertas, mejor Buenísima Confirmation, eh Confirmation No lo mata, eh No lo mata Si lo mata No lo sé, no lo sé Creo que no Pero no lo sé No No lo mataba ¡Koai! Bueno ¿Qué estás haciendo? Quiere cambiar, eh ¿Vanish? Hay castigo, por supuesto Hay castigo No sé si es que Scambi Se pensaba que lo había pillado O algo No lo sé No lo sé qué flauta Había tocado ahí Pero le ha salido mal Le ha salido mal Muy buena Muy buena Ojo No estaba ready Cool Kid No estaba ready Llega Broly Muy complicado esto para Scambi Muy difícil Uf, lo pilló Lo pilló con la ráfaga de los meloncillos Y este combate Por ahora Se lo lleva El señor The Cool Kid 93 Bueno, vamos a continuar Por ahora 1 a 0 Para el señor Cool Kid Que se lo ha llevado Es curioso Porque, joder Ayer tuvimos un vídeo De The Cool Kid 93 Un vídeo, por cierto Muy, muy guapo Y hoy tenemos otro, eh Pero es que creo que este Este duelo merece mucho la pena Mira Mira qué calvo Mira qué calvo El de Scambi Intentando ahí cazar La presión Muy buena Lo pilla de nuevo Los refles Sale de ahí el señor Gojita Uy, acaba de comer otra vez Se ha comido la Las dos bolas de aquí, tío Precioso, precioso Precioso, precioso Ojo Ojo a esto Uy, qué combo Uy, qué combo Uy, qué combo Papafrita La que se ha marcado Ahí Scambi Precioso Vamos a ver Dame la bola Uf, va a salir un poquito tarde Ese Ese nada Porque de todas maneras Funciona Dos M Sparking Por parte de Cool Kid Dos H Ready De Secriling Scambi Aperfe todavía, eh Aperfe Yo no digo nada Y lo digo todo No digo nada Y lo digo todo Cuidado Cuidado, papafrita Cuidado, papafrita Se muere, se muere, se muere Se muere Uf Ojo Cool Kid Va a perder ya ese Sparking Ya no aguanta más Llega Gotenks Le ha matado dos personajes A Perfe todavía La presión Gol 2M El baile Wow Oh my god Cómo lo ha engañado Cómo lo ha engañado No puede ser Esto, esto No puede ser No va a ser un Perfe No va a ser un Perfe Ya lo digo yo No puede ser un Perfe No puede ser un Perfe Porque entonces Vamos a tener que llamar A mucha gente Ahí estamos Bunny, ya está Joder, digo Estaba pensando Un Bunny Realmente sí que le ha hecho un Perfe Porque le ha matado dos personajes Y Cool Kid No lo ha tocado ¿Vale? Hasta ahora Uy Ojo Pero bueno Muy contundente Esta Señor Scambi Míralo 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 Muy, muy contundente Este 1 a 1 Que se lleva El señor Scambi 8-20 Bueno gente Continuamos Seguimos 1 a 1 Contundente Muy contundente Este último combate Señor Scambi Desatado totalmente Con Krilin Porque lo ha hecho casi todo Con Krilin Es espectacular Me encanta El Krilin que lleva Scambi Muy potente Vale Let's go Lo saca La próxima hora Muy buena Es el Dragon Rush De nuevo Como le gusta Hacer eso A The Cool Kingdom 23 Vale Uy Que bonito Uy Cuantas barras Veo yo ahí Cuantas barras Estoy viendo Buenísima Buenísima Oh Kame Más grab El Trucu Trucu Del Guagua El Trucu Trucu Del Guagua Ok Ok Creo Creo firmemente Que a The Cool Kid No le ha gustado Lo que ha pasado En el anterior combate Fijaos como viene Fijaos como viene Es que te la devuelvo Es que te la devuelvo Es lo que está haciendo Muy buena Let's go Let's go Dos barras El Trucu Los Refle Oh Que camionazo Que camionazo Y aprovechando Para cambiar Ese Gojita Que se muere Level 3 Es suficiente Ok Vale Cuatro barras Vamos a ver Se lo va a sacar Si Pelea de tetas Pelea de tetas Ojo al Grab Grab más Sparky Uy Scambi Como te vas a morir Como te vas a morir Míralo Que haces Lo hubieras podido matar Drogao Drogadisto Drogadisto No puede ser Ahora si A lo mejor ha marcado el level Muchas veces marcas el level Y no sale A lo mejor eso es lo que ha podido Ocurrir Vamos a ver Oh my god Scambi amigo Muy ready Precioso lo que acaba de hacer Ese refle No funciona Siete barras disponibles Madre mía Lo que te vas a comer aquí La lenta Ojo Oh my god El señor de cool Que la que se acaba de sacar Esto sigue ¿Dónde ibais? ¿Eh? ¿Dónde ibais? Ahí sentado Sentados os quiero Vamos a seguir gozando Vamos a seguir disfrutando Combatazo entre Scambi 8-20 Contra The Cool King 93 Más fresco que mis melones Vamos a ver Fuera de aquí Dame a este Bueno aquí La presión Wow Dragon Rush Directo Prefiere el combo Pam Pam Abajo Uy Ha reaccionado un poquito tarde El señor Scambi ¿Qué estás haciendo? Muy buena Muy bonito Muy bonito Un combo bien fresco De abajo Y cambio Esa vida azul Que se recupere Bueno Ya se ha recuperado Ese Dragon Rush Fuera de aquí Vale Se ha equivocado ahí De Cool Kid Y ese error Le va a costar caro No mata ¿No? No No mata Sparking Salvando ¿Qué haces? Ja 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 Uy lo que está comiendo Cool Kid Toma Buenísima Buenísima Uy El 2M El 2M De ese Krilin Vaya 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 Infierno Vaya Infierno De Krilin Buenísimo Buenísimo Toma Toma melón Tengo más melones Que tu mujer Que lo sepas Estos son auténticos Auténticos De cosecha Vamos Ojo Muy caliente Muy caliente Si señor Buenísima Vale 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 La presión El camionazo Ven aquí Uy Uy que buena Uy que buena Uy que buena Uy que bueno Sparking Quiere matar Quiere matar Vale Level 3 Ahí directo Vamos Uff Uy el 2H Wow Muy contundente Señor Scambi Quiere el 2-2 Quiere el 2-2 Los mini melones 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 de cosecha Que te dejan La picha derecha Vamos Vamos Buenísima Madre de Dios Los camionacos Que estamos viendo aquí Que esto parece Wow Pero cuantos camiones Chaval Vale No hay barras Uy Que pelea de brolis Que pelea de brolis Pero se lo lleva el señor Scambi Esto es un 2-2 Llegamos Al último Último combate Último Choque de tetas Así que Vamos Vamos a ver Quien se lo lleva Señor Cool King 93 Scambi Y lo vuelvo a decir Gente Si queréis otro FT3 Entre estos Entre estos Entre estos Dos titanes Ya sabéis 2000 like Muy poquito Hay que apoyar Apoyar a tope Ojo eh Ojo el calvo Buenísima Ahora brolis Vanish Se lo saca No Prefiero dejarlo ahí Bien caliente Ven aquí Que te tengo preparado Super dash Conectando Fuera de aquí Muy buena Uy Que buena Que buena esa mierda Que Que quiere matar No Ha dropeado Ha dropeado The Cool King 93 Dropea el TOD Y va a perder Al Goyita Va a perder Es lo que pasa Es lo que pasa Que estas haciendo Scambi Que lo quiera hacer gratis Que lo quiera hacer Gratis Gratis Vaya Vaya Bueno Por ahora lleva La iniciativa Scambi Buena cazada Buena cazada Ese Twilin Buena cazada Vale Ojo Ojo Scambi Que no estaba ready No estaba ready Se come el meloncito Let's go Abajo Boom Precioso Esa es la palabra Precioso Continuamos Llega el Prota Scambi todavía Con Sparking disponible Super dash Las pataditas Las pataditas Uh Ojo Vale Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Cambiando Cambiando Quiere pelea de tetas Pelea de tetas Vamos a ver Vamos a ver Cool Kid 2M 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 Que bueno Que buenísima Buenísima Muy potente Scambi Scambi Super ghost De Dios Que no lo deja Nada Level 3 Es lo mejor Lo que podía hacer Ahí Mira la vida Uy Justo se la acaba El Sparking Creo que si lo hubiera tirado Abajo Hubiera hecho Los fantasmas No lo hubiera matado Por el Sparking Vale Pero bueno Señor Goku Todavía Disponible Cuidadito Que Cool Kid Se la está marcando Cool Kid Se la está marcando Y es peligroso Muy peligroso Super dash Uf El gritito Estás comiendo papas Scambi Estás comiendo papas Ahora Ostias Lo hace Lo hace Lo hace Lo hace Oh my god Buenísima Por parte de Cool Kid 93 Los dos han jugado De una manera magistral Han jugado muy bien Y un nivel muy parejo Muy muy parejo Chicos dejad un buen like Apoyad el video tope Y nos vemos Muy pronto Con más